¡Hey runners! Bienvenidos a mi canal, el diario de un trail runner. Yo soy Gaby Aple y hoy me aburría en casa y he dicho, vamos a dar una vuelta por la playica, seguro que la miente, y así cambiamos un poco el tipo de entreno, pero la verdad que el asfalto este está jodiendo un montón tío, un montón. Pero bueno, a ver lo que sale. Pone Peña ni nada. Madre mía. Me da gusto flipas. Te digo guapo. Llevo 7 kilómetros y poco, 35 minutos y ahora mismo me acabo de dar cuenta de que la he cagado venirse en agua tío. Aunque sea una botellita me tendría que haber traído. Ahora no hace sol, pero no vean la que pega. Bueno, ahora he pillado arena, menos mal. Porque diréis que es una tontería. Hostia, me pago este, lleva nada y se queja del asfalto. Estoy acostumbrado al 95% de los entrenos de salir en arena. Y a la que pillo un poco de asfalto se me ponen los gemelos como rocas. Bueno, a verlo. Acabo de preguntar a otro runner y me ha dicho que hay una fuente que bajó. Así que voy a por la fuente porque me voy a morir. Madre mía. Creo que estoy llegando a la jodida fuente. Veis que acaba de pasar el chiringuito. Imaginaos, cervecita bien fría. Hubiera parado, eh. A echarla. Bueno, ya acabó el entreno. Cuando llega la fuente ya, finiquitado. Pasito por la playa. La estoy visualizando. La veo. No veo. No veo. Me estaba muriendo de sed, eh. Estaba que me iba de morir. Bueno, entreno acabado. He salido una hora a un minuto. 12 km. Ritmo salsero. Que ya tocaba también hacer un poco de llano. Para pillar ritmo. Y nada. No salgáis nunca sin agua, tío. Ahora que empieza el calor y eso. Y menos mal que hoy no hace sol, pero... Si no hubiera muerto, eh. Bueno. Para casa. Bueno chavales, ya en casa, bien vestido. Arreglado ya y duchado. Pues nada, deshidratación a tope hoy. Me ha costado un montón recuperarme de líquidos. Pues bebía y seguía teniendo sed. Bebía y seguía teniendo sed. Y nada. Ya he recuperado. Y ya sabéis. No os hagáis. No os hagáis. Con este calor que empieza. No os hagáis sin agua. Pues bueno. Si os ha gustado ya sabéis. Un like. Suscribiros al canal. Por aquí hay una bolita. ¿Vale? Por aquí. Habrá una bolita. Que le dais. Y os suscribís. Y nada. También abajo tenéis redes sociales. ¿Vale? Instagram. Twitter. Y... ¡Venga chavales! ¡Nos vemos!